que tenemos, y no solo este año, sino a través de los años que nos han caracterizado, y hoy pudimos ponerlo en práctica. ¿Qué dices de Christian Javier, lo que hizo en el box? No, no, tremendo, tremendo. Muchacho con una serenidad, que parece un veterano ahí en el box, de verdad que hizo un trabajo increíble, de visitador, Yankee estadio prácticamente lleno, todo el mundo sabe la presión que siempre trae aquí un estadio con tanta historia como este, y de verdad que lo hizo de tremenda manera. ¿Cuál ha sido la clave de los últimos años que siempre han atacado a los Yankees de la manera que lo han hecho? Bueno, un equipo bien unido, todo el mundo sabe la calidad de equipo que tiene los Yankees, un equipo que tiene grandes jugadores, un equipo de mucha historia, y de verdad que hay que saber jugarle bien al béisbol. El equipo, prácticamente cuando jugamos con ellos creo que se crece más. De verdad que ha sido una rivalidad muy bonita desde el 2017, y de verdad que el público la ha disfrutado. ¿La satisfacción 3-0? No, muy grande, muy grande. Nadie, de verdad que cuando empiece una serie como esta, con equipos tan grandes, nadie siempre predice, ¿no?, de que la serie se vaya de un solo lado así 3-0, ni mucho menos. Pero bueno, de verdad que el muchacho ha hecho tremendo trabajo, el bullpen increíble, y por eso es que el resultado que estamos estábando. Volvemos a hablar de la historia.